El postro vendrá Y saben que se adelantaron Acá lo tenemos al señor Carlitos O Carly Gullatti Como lo conoce todo el mundo Y a Rubén, Rubén Schneider Yo dije, Dios les da vida Y el viento los amontona Para llevar adelante un evento De esta característica Buen día, gracias por venir, cuéntenos Porque la gente quiere escucharlo a ustedes A ver, Carly, contanos ¿Qué están armando? En esta oportunidad junto con Rubén Schneider Y el Lelo Mario Estamos organizando Y la idea, estamos organizando para el día 23 Una noche folclórica Ajá La idea es hacerlo todos los meses A ver si la gente responde Y le gusta el folclore En algún momento llegar a hacer Algún pequeño festival Para ir agrandándolo Esa es la idea que tenemos De este grupo del Club delante, Rubén y Lelo Y empezamos con este evento Que bueno, Rubén te puede Comentar alguna cosita Si, lo convocamos a raíz de que lo conocemos A Lelo, sobre todo lo conoce A Jorge y a Listo Son amigos Lo invitamos para venir Para dar el puntapié inicial, digamos A Lautaro, junto con El dúo Gemelo Ajá Los Castillos y Sangue Folclórica Que es un grupo de jóvenes de veras Que bueno Para arrancar el sábado 23 de octubre En la instalación del club Aprovechamos la instalación que tenemos ahí Hermosa, espectacular Así que Nos amontonamos como quien dice Para ver si logramos Como te dije, el puntapié inicial Para una movida de folclore ¿Entendieron bien, no? Es la posibilidad que tenemos De recuperar algo que no debimos haber nunca perdido Y hacerlo una vez por menos No es poca cosa, digo, ¿no? No, no, por supuesto Esa es la idea Hay que trabajar bastante Pero para el club Es un desafío Es un desafío importante Pero estamos acostumbrados a los desafíos Y nos gustan los desafíos Así que Hicimos este emprendimiento Por decir algo Y bueno, tenemos la idea de hacer Va a estar, por ejemplo, Harrison También con venta de bebida Va a haber un bufé De los chicos De las distintas disciplinas De las subcomisiones De las subcomisiones Y también queremos hacer Este Una venta anticipada De asado Para que la gente que quiera ir a comer A un tablón Este bien Bien festivalero Este Con la posibilidad de Si sale lindo día Hacerlo al aire libre Y si el clima No juega una mala pasada Tenemos la instalación El salón vidriado Para hacer este Un buen festival Y no se suspende por mal tiempo Que esa es la idea, ¿no cierto? Bien A ver, Rubén Contanos cómo es el tema De la venta de las entradas Porque Me parece que escuché por allí Que había algunas anticipadas Y después había en puerta Algo por el estilo Sí La entrada anticipada Cuestan 500 pesos Se vende en la Secretaría del Club O a mi teléfono El teléfono de Lelo Que nos conocen Los que nos conocen Nos pueden llamar Y si no en la Secretaría del Club Que está abierto Desde 8 a 20 A 20 De 8 a 20 Sí Ahora cambiamos Hicimos 4 y 4 Antes si habíamos corrido Ahora sacamos las 7 Pero hasta las 20 está bien Entonces de 8 a 12 Y de 16 a 20 Exacto Es el horario del club Donde la pueden comprar allí En la oficina del bingo Que está pegada a la oficina de A la Secretaría del Club A la Secretaría del Club Es la que está a la entrada Exactamente Exactamente Y hasta el jueves 21 Sí Se venden las anticipadas Después en Puerto el viernes Y el sábado Van a costar 700 pesos Bueno 500 mangos sale Si la compran anticipada Y 700 el día del evento Yo sé que hay mucha gente Que dice A ver Voy a esperar hasta último momento Acá no hay que esperar nada Porque si no se hace afuera Se hace adentro Es así ¿No? Así es No se suspende por mal tiempo Tenemos la suerte De tener instalaciones para Y la opción de Al aire libre Que es lindo Más que para los festivales Llegando el verano Pero si el tiempo Nos juega una mala pasada Lo hacemos en el salón vidriado Que ya todos conocen La característica Y el buen sonido Que tenemos ahí adentro Que tenemos para muchas personas Digamos Ajá Y bueno Está visto Ya se hizo varias veces La cena de la pesca de Suruil ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Claro Muchísima gente A ver Con respecto ¿A quién es este joven Que viene a cantar aquí Al norte de la provincia de Santa Fe? ¿Quién es? Bueno, es el hijo El hijo del cantor Como le decimos nosotros Porque es el hijo de Jorge Rojas ¿Es el hijo? Es el hijo El hijo de Jorge Rojas Que está haciendo Vaya hace un par de años Que anda recorriendo el país Pero a esta zona no vino nunca Es la primera vez que se va a presentar acá en la zona Que barba Tiene el mismo tono casi ¿No? El timbre del padre El timbre del padre Que barba El timbre del padre El timbre del padre O el timbre del padre El timbre del padre ¿De qué barba El timbre del padre Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Qué desafío. Y esto tiene algo que ver con los festejos de la ciudad de Reconquista, digamos, del Centenario, está en el marco de esto. Está en el marco de los festejos de los 100 años de Ciudad Reconquista. Exactamente. La municipalidad está colaborando con nosotros en este primero porque se festejan casualmente los 100 años de Reconquista como ciudad. Che, qué bárbaro. El club es más viejo que la ciudad. ¿Sí o no? Que ha hecho como ciudad. Como ciudad. Como la declaración de ciudad. ¿Cuántos días vamos al club? 102, 103 vamos conmigo. 103 ahora. Qué bárbaro, qué rápido un paso. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y cómo está el club? El club está bien. Dejame decirte algo. Sí. Las entradas también las van a vender los vendedores de bingo. Ah, bueno, esa es otra alternativa. Exacto. Las subcomisiones del club. Sí. Y también se va a vender por pago... Pase rápido. Pase rápido, que es de Rafin. Sí, sí. Por internet, así que son las opciones para poder adquirir la entrada anticipada. Bueno, entonces no hay excusa para no ir. Para no conseguir la entrada. Para no conseguir la entrada. Bueno, contame del club y después te pregunto algo sobre la actividad artística. Bueno, el club está caminando bien. Bien, todos sabemos las dificultades que tienen todos los clubes. El nuestro no está ajeno a eso. Y yo creo que por ser un club más grande tiene problemas más grandes. Pero gracias a Dios tenemos buena respuesta de los socios que van a practicar deporte. Tenemos más de 1.500 personas, socios, que van a practicar deporte tres veces por semana, por lo menos al club. Y tenemos una totalidad de 4.500 socios si contamos los grupos familiares. Los integrantes de los grupos familiares, que contamos por tres los grupos familiares. Seguramente son más. Pero ese número da eso. Así que, bueno, mucha gente en esta pandemia se ha atrasado. Pero están volviendo al club a hacer planes de pago para reincorporarse y seguir perteneciendo al club, cosa que nos halaga y nos enorgullece. Bueno, tuvieron comisión directiva nueva. Exactamente. Elección. Exacto. Ya vamos a hablar otro día de eso. Dale, dale. Rubén, contame. ¿Cómo las pasaron los artistas? Porque ustedes sé que las pasaron mal. Imaginate, todos los que están encuadrados en el rubro, son sonidistas, organizadores de fiestas, de eventos. Y muy mal. Por eso, ojalá que esto sea el comienzo de algo muy bueno y que nos ayude todo esto, que no se vuelva para atrás con el tema de las restricciones y todo eso, porque tenemos ahora la posibilidad de juntarnos, de amontonarnos, después de tanto tiempo que tuvimos que estar escondidos de alguna forma. Bien, yo les agradezco. Ustedes saben que esto es así, pero acá tenemos nosotros. Les cuento. Vamos a hacer el sorteo de tres entradas individuales. Van a ser una hoy, una mañana y una pasada para aquellos que van a participar o durante estos días para que participen de este festival. De música y canto, rememorando nuestro festival y esperando que tengan todo el éxito que se merecen, porque la verdad hay que ponerse al hombro actividades como esta. Gracias por venir a los dos. No, gracias a vos. Gracias a vos por el espacio y un saludo y esperemos que la gente nos acompañe en este emprendimiento. Bueno, nosotros vamos a estar acompañándolos para difundir todo esto. Gracias. Muchísimas gracias. Egui, vamos a dos más, ¿te parece? Y seguimos en esta mañana muy, pero muy especial. Y ella sigue sollozando, su tristeza hasta morir. Y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando, su tristeza hasta morir.